Psicología cafeínica, episodio número 3. Bienvenida, bienvenido a Psicología cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza interior. Este podcast es un café que despertará tu sabiduría y fuerza interior, un café que te inspirará para afrontar tus retos y conseguir tus metas, pero también un café que te provocará incomodidad, una incomodidad que te empuje a cambiar tu vida, porque quizá hayas estado demasiado tiempo escapando de tus cuentas pendientes con la vida, o escondiéndote de tus debilidades, o negando tus frentes abiertos. Así que este café es un viaje hacia tu interior, un sorbo de coherencia, una taza de sabiduría, un despertar de la fuerza. Esto es Psicología cafeínica. Hola a todas, hola a todos, soy Fran Jodar, si es la primera vez que escucháis este podcast, me presento, soy psicólogo y también soy autor del blog psicologiadevida.com, psicologiadevida se escribe sin la E, psicologiadevida.com. Este podcast trata sobre aprender a estresarte. Es un episodio que hace tiempo tenía muchas ganas de grabar, porque es una de las preguntas o de las cuestiones más frecuentes que me suelen preguntar las personas cuando trabajo, o por redes sociales, o enviándome correo electrónico, así que he decidido hacer un podcast dedicado especialmente a la reducción del estrés. A lo largo de estos años me he especializado bastante en el manejo de la ansiedad, en el control del estrés, y es un tema del que he estudiado mucho, he desarrollado bastante conocimiento sobre técnicas, y digamos que es algo muy habitual que estoy acostumbrado en mi día a día. Así que voy a tratar de aportaros toda la información y los conocimientos que yo tengo al respecto, y que os podáis beneficiar de las técnicas y de las cosas que yo hago en mis sesiones de intervención en terapia. Bueno, antes de todo, pues deciros que podéis visitar el blog psicologiadevida.com, psicologiadevida se escribe sin la E, psicologiadevida.com, ahí vais a ver algunos posts, artículos que he hecho sobre ansiedad, también hay algún vídeo subido en YouTube, y bueno, podéis ampliar la información que voy a dar en este podcast. También es mi sitio en la red, es mi casa, mi oficina, y os invito a echarle un ojo al blog, que os suscribáis a la newsletter para que os lleguen correos electrónicos personalizados con novedades, noticias, vídeos, nuevos episodios del podcast, artículos, es decir, que estéis al día, y que no os perdáis nada de lo que ocurre en el blog. Sí que es verdad que no tengo una frecuencia de publicación profesional, es decir, no tengo una frecuencia muy alta, porque, bueno, de momento el blog es una cosa que es secundaria a mi trabajo, y voy publicando siempre que tengo un ratito. Por eso os aconsejo que os deis de alta en la newsletter, que me pongáis vuestro correo electrónico, sé que es una cosa bastante personal, por eso no os voy a invadir a spam o a correos basura, sino que solamente vais a recibir un correo electrónico cada vez que haya alguna novedad en el blog. Y si os cansáis o decidís dejar de recibir estos correos electrónicos, tranquilamente lo podéis hacer en el correo electrónico que recibáis, en el pie del correo electrónico viene una opción para daros de baja. Bueno, estoy también muy contento por los comentarios que estoy recibiendo en redes sociales, en la página de Facebook hay mucha gente que ya se ha inscrito, sobre todo a través de los vídeos que voy haciendo en directo, y la verdad es que me alegra mucho los comentarios que recibo, y ver que muchas personas se benefician de conocimientos que son parte de mi día a día, y que, bueno, en estos vídeos en directo que hago, pues es algo muy espontáneo, y algo así que me da el punto de compartir algo, y bueno, lo hago, ¿no? Y veo que tiene muy buena acogida, así que seguramente voy a seguir haciendo más directo, y os animo a que suscribáis a la página de Facebook, que la verdad es que quizás sea una de las redes sociales donde publico más a menudo, por lo menos dos o tres posts suelo publicar a la semana, algunas veces si estoy más inspirado, un poquito más. En Instagram también estoy publicando de tanto en tanto, lo que pasa es que utilizo, pues, imágenes con un contenido de calidad más elevado, o me gusta que queden bien, y bueno, no todas las semanas salgo y hago fotos bonitas o que me gusten, pero bueno, también voy publicando, y es, digamos, mi segunda red social favorita. Bueno, vamos a entrar en materia en este podcast que he titulado Aprende a estresarte. Si me estás escuchando de otros podcasts, verás que en este podcast estoy un poco más suelto, más espontáneo, porque, bueno, le estoy cogiendo un poquito de gusto a esto de grabar podcast, y la verdad es que voy a apostar fuerte por este canal de comunicación. Lo primero de todo que hay que decir del estrés es que, si sería una pregunta, ¿realmente sabes qué significa estrés? ¿Realmente te has planteado la pregunta de sé si el estrés es bueno o malo? Porque yo como psicólogo tengo la sensación, bueno, o bien he constatado en mi trabajo, o cuando, por ejemplo, yo no tenía estos conocimientos en psicología, que considerábamos el estrés como algo negativo, como algo malo. Pero al estudiar el estrés desde el punto de vista de la psicología, pues he aprendido que el estrés no necesariamente tiene que ser algo malo. Se puede convertir en algo malo, pero de entrada el estrés no es algo malo. De hecho, el estrés, vamos a ver que es una respuesta que se ha ido diseñando, es un mecanismo, es un artilugio que nuestro cuerpo, la evolución natural ha ido diseñando. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para dar una respuesta a los retos que vamos teniendo en nuestro día a día. Esto es, el estrés es una respuesta que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro da a un reto, a una demanda que exige bastante energía o bastantes recursos por parte de nosotros. Habitualmente, el estrés en las épocas anteriores de nuestra evolución, cuando éramos primates, ha estado muy ligado a supervivencia. Por tanto, cuando nosotros percibimos una situación estresante, una situación en la que nos exige mucha respuesta, un nivel muy alto de soluciones, una complejidad elevada en cuanto a la solución o la respuesta que tenemos que dar en nuestro ambiente, en nuestro entorno, pues se activan los mecanismos de supervivencia. ¿Cuáles son los mecanismos de supervivencia? Básicamente, fisiológicos. Se activa nuestra presión arterial, la tasa cardíaca, el ritmo de respiración. Es decir, nuestro cuerpo se prepara para afrontar un reto muy elevado. Y también nuestra mente, porque nuestro cerebro se pone en funcionamiento de alto nivel. Aumenta la atención, la concentración, y esto hace que tengamos un cerebro, una mente más preparada para generar ideas de forma más rápida y más creativas o más inventivas. Pero bueno, estoy describiendo una parte del estrés que se conoce como estrés positivo o también con el nombre de EU3. Porque esto del estrés, básicamente, es como el colesterol. Hay estrés bueno y estrés malo. El estrés bueno, el estrés positivo, el que se conoce como EU3, es una tensión que genera nuestro cerebro en nuestro cuerpo para provocar competencia y salud. Sin embargo, el estrés negativo, el estrés malo, podríamos decir, es una reacción psicofisiológica que no produce competencia y salud, sino que produce todo lo contrario. Vamos a ver en qué consiste el EU3 o el estrés bueno. El EU3 o estrés bueno, estrés positivo, nos activa fisiológicamente para dar el máximo de nosotros mismos y afrontar situaciones complejas con gran motivación, con mucha energía, con un nivel muy elevado de creatividad. Por tanto, nos produce adaptación. Incluso, además, por ejemplo, si estamos estudiando un examen o tenemos una oposición o estamos en una etapa de mucho trabajo en nuestro trabajo, en nuestro entorno laboral, se produce una respuesta de mucha competencia. Se produce aprendizaje. Creo que está sonando una alarma, efectivamente. Os pido disculpas. Seguramente estéis escuchando la alarma de la ambulancia. Bueno, esto es el tema del directo. Pues, como os decía, el estrés bueno, el estrés positivo, el EU3, nos prepara para dar el máximo de nosotros mismos. Incluso se produce mucho más aprendizaje. Si tenemos que estudiar, si tenemos un examen, si estamos estudiando una oposición cuando nos estresamos, nuestro cerebro activa los mecanismos del aprendizaje. A través de la liberación de noradrenalina, de adrenalina, nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionan al máximo nivel y el aprendizaje aumenta o, por ejemplo, también aumenta la productividad. Por tanto, el EU3 hace que seamos más competentes, favorece nuestro aprendizaje y, de esta manera, la adaptación a los retos que tengamos bien en nuestros estudios o en nuestro trabajo o en nuestra vida en general. Sin embargo, el distrés es una reacción psicofisiológica desmesurada o durante más tiempo del necesario y esto empieza a generar daños tanto en el cerebro como en nuestro cuerpo. Empieza a generar trastornos y empieza a interferir nuestra calidad de vida. Y esto es lo que tradicionalmente conocemos como estrés, el distrés. Es decir, el distrés negativo, el estrés malo, el distrés es lo que conocemos como estrés. Pues recordemos entonces que hay otra parte de estrés que es bueno y es la que yo voy a intentar en este podcast fomentar para que podamos desarrollar o generar competencias para poder activarlo y mantener a raya el distrés. El estrés o la respuesta de estrés tiene tres fases. Me estoy basando en un artículo que salió en la revista ISEP Science de una autora que se llama voy a dejar el link en la descripción por si queréis echarle un vistazo y el artículo se llama Efectos en la salud del docente por la vivencia de distrés crónico y del síndrome de quemado por el trabajo de Victoria Fernández Puch. Bien, Victoria Fernández Puch hace una clasificación en su artículo de tres fases que yo considero bastante acertadas. Además tiene una validación científica y bibliográfica. La primera fase sería la fase de alarma. En la fase de alarma el organismo se prepara para realizar un esfuerzo alto. Es decir, nuestro cerebro percibe una situación crítica y hace todo lo posible para generar una respuesta emocional coherente. Se activan hormonas como las que he dicho adrenalina, no la adrenalina si esa respuesta por ejemplo está basada en la emoción de rabia que también nos puede generar estrés por ejemplo si tenemos que defendernos de un posible ataque pues también se segrega testosterona. Entonces esta respuesta fisiológica que desata el cerebro en nuestro cuerpo nos ayuda a estar preparados para un desafío, para un posible ataque, para una etapa en la que tengamos que dar el máximo de nosotros. Por tanto se incrementan rápidamente todas las necesidades energéticas de nuestros órganos vitales y podemos dar respuesta a estas necesidades energéticas de una manera óptima. En general estamos en lo que se conoce como un estado de alerta y esta fase aproximadamente puede durar unos 30 minutos aproximadamente, la fase de alarma. Cuando la fase de alarma pasa estos 30 minutos y el cerebro entiende que no es suficiente porque el reto todavía se mantiene, se activa lo que se llama la fase de resistencia. Esta fase está diseñada para mantener más de 30 minutos esa respuesta elevada a unas necesidades de energía muy altas. Entonces se aumentan los procesos psicofisiológicos de segregación de hormonas y neurotransmisores en el cerebro para mantener la respuesta de estrés más de 30 minutos. La duración de la fase de resistencia va a depender en función de si estamos generando EUTRES es decir estrés bueno estrés positivo o DISTRES estrés malo o estrés negativo. En la fase de resistencia si estamos generando EUTRES el EUTRES se genera cuando nuestro cerebro nuestra mente identifica una solución para esa situación de demanda para ese reto que estamos viviendo. En el momento en el que identificamos una solución que creemos que va a acabar con nuestro problema que va a resolver esa situación de demanda de exigencia empezamos a recuperarnos los procesos hormonales y de neurotransmisores empiezan a recuperarse y volvemos a una fase de tranquilidad o de reposo o de serenidad. En este momento la fase de resistencia acaba y seguramente pues hemos dado una respuesta adaptativa a ese reto a esa demanda a esa exigencia. sin embargo la fase de resistencia en los estados de distrés de estrés negativo de estrés malo se aumenta o se alarga porque no hemos identificado una solución. Esto está mediatizado por el tipo de pensamiento que tenemos por el funcionamiento de nuestra mente si nuestra mente no es competente para identificar una solución para dar una respuesta para hacer un plan que consideremos positivo para resolver el problema entonces esta fase de resistencia se aumenta y se aumenta porque nuestro cuerpo es inteligente y dice oye no estás encontrando una solución yo voy a mantener los recursos energéticos a nivel elevado durante mucho más tiempo pues para que te ayude a tener una mente más competente un cuerpo más fuerte y que al final desco la solución pero los procesos de aprendizaje que hemos tenido en nuestra vida la educación que hemos tenido en nuestra vida la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años ha podido interferir con el desarrollo normal de nuestra competencia cognitiva de nuestros procesos de resolución de problemas de la adquisición de habilidades de afrontamiento de los problemas entonces es posible que estemos generando pensamientos saboteadores pensamientos negativos pensamientos impostores pensamientos en definitiva negativos que interfieren con el proceso normal de búsqueda de soluciones que realiza nuestra mente por tanto la fase de resistencia a los procesos de distrés aumenta y se prolonga y llegamos a lo que se conoce como la fase de extenuación esto no ocurre en los procesos de EUTRES de estrés bueno de estrés positivo nunca llegamos a la fase de extenuación porque encontramos una solución al problema y generamos resultados positivos cuando llegamos a la fase de extenuación por ese proceso de distrés de estrés negativo de estrés malo perdemos la capacidad de adaptación se genera un estado de bloqueo general y falla el funcionamiento de esos sistemas de retroalimentación que tenemos en nuestro cuerpo para que dejemos de liberar hormonas del estrés para que dejemos de liberar procesos psicofisiológicos de tensión de aumentar las necesidades energéticas o de aumentar los procesos de activación fisiológica ¿qué consecuencias tiene estos procesos de distrés el alargar más de lo necesario ese estado de alarma de alerta pues en el ámbito psicofisiológico trastornos hormonales trastornos cardiovasculares trastornos respiratorios trastornos gastrointestinales trastornos dermatológicos dolores del sistema esqueleto muscular todas las personas que a lo mejor estén escuchando esto quizás les sea muy común les suene bastante porque a lo mejor si sufrís de distrés si estáis sufriendo de distrés estáis teniendo este tipo de problemas en el ámbito psicológico las consecuencias psicológicas pues son dificultades de concentración sensación de confusión anticipación de situaciones negativas mal humor preocupaciones problemas de memoria desorganización dificultad para tomar decisiones falta de creatividad y de flexibilidad en tu vida pensamiento rígido obsesivo es decir a nivel psicológico nos bloqueamos y somos capaces no somos capaces perdón de generar pues un funcionamiento adaptativo un funcionamiento que nos ayude a tener una vida mejor y en el ámbito de la conducta el comportamiento pues quizás lo más habitual es que perdemos hábitos de salud y uno de los trastornos más comunes son las adicciones las adicciones es digamos la tapadera que tenemos para no afrontar los estados de distrés y digamos nos bloqueamos y mantenemos ese estado de distrés con comportamientos que nos distraen que quitan nuestra atención del problema que estamos teniendo y de esa manera nos aligeran un poco la carga que sentimos sin resolver el problema con consumo de fármacos con alcohol con trabajo o con otras actividades que nos generan una vida peor una vida donde perdemos bienestar y calidad hay un libro que a mí me ha ayudado mucho a entender el estrés y por qué sobre todo las personas no cambiamos los estados de estrés o mejor dicho de distrés de estrés negativo es el libro de Joe Dispenza y se llama Deja de ser tú la mente crea la realidad Joe Dispenza estudió bioquímica en la universidad de Rutgers de New Brunswick lo estoy leyendo literalmente en Nueva Jersey y es doctor en quiropráctica por la Life University de Atlanta Georgia lo estoy leyendo directamente de su libro da un punto psicofisiológico o desde el punto de vista de la medicina del distrés y también aventura una explicación psicológica de por qué no cambiamos a mí me ha convencido bastante esta explicación que da el doctor Joe Dispenza pero también tengo que decir que este libro también tiene temas que son un poco más espirituales es decir que algunas personas quizá no os guste a mí me ha generado curiosidad las cosas del libro que me parecen que no son coherentes con lo que yo pienso pues mira no les presto atención y las cosas que creo que me pueden ayudar a complementar la información y los conocimientos que yo tengo pues las cojo las tomo prestadas y las incorporo a mi funcionamiento como psicólogo una cosa que me gusta mucho del libro es que el doctor Dispenza dice que se consolidan estos patrones psicofisiológicos en el cuerpo es decir dice que el cuerpo se convierte en nuestra mente a través de todos esos años generando procesos de estrés mejor dicho de distrés a raíz de todos esos años generando distrés es como que las células de nuestro cuerpo se acostumbran a estos niveles hormonales y neuroquímicos al acostumbrarse están generando básicamente adicción a esas sustancias ¿qué ocurre? como dice el doctor Dispenza que una vez que el cuerpo se ha acostumbrado a estas sustancias ha generado adicción a estas sustancias por mucho que la mente quiera cambiar ese patrón el cuerpo se lo va a impedir porque ya estamos acostumbrados a esas sustancias y nuestro cuerpo nos va a pedir que por favor no hagamos ningún cambio mental psicológico cognitivo que interfiera con darle esa dosis diaria de química de veneno prácticamente porque lo necesita sé que es un poco contradictorio o incoherente pero es que los estados de distrés son así son incoherentes por tanto como dice el doctor Dispenza el cuerpo se convierte en la mente y es el que dirige el cotarro tu cuerpo se ha acostumbrado a la noradrenalina a la adrenalina a la testosterona y sobre todo a esas sustancias pero a unos niveles muy elevados cualquier proceso psicológico que quieras poner en marcha para reducir esos niveles neuroquímicos de hormonas de neurotransmisores el cuerpo se va a quejar y va a interferir con esos procesos de pensamiento nuevos que tú quieras insertar en tu mente para que abandones ese cambio y al final sigas generando distrés esta explicación que da el doctor Dispenza a mí me gustó mucho porque yo he conocido muchas personas a lo largo de mi carrera profesional que a pesar de que verbalmente te manifiestan que quieren cambiar el estrés que quieren dejar de generar ansiedad no lo consiguen pero porque se boicotean se boicotean a sí mismos y ahora entiendo que no es que se boicoteen conscientemente sino que inconscientemente su cuerpo los está boicoteando porque ha generado adicción a toda la química del estrés e interfiere con la mente para generar procesos de cambio por tanto si eres una de esas personas que se ha planteado cambiar reducir el estrés o el distrés para mejorar tu vida y no lo estás consiguiendo deja de autoculparte y empieza a verlo de una manera más técnica es tu cuerpo que se ha acostumbrado a esas sustancias químicas y que por tanto interfiere con los procesos de cambio cuando estamos en un estado de distrés básicamente estamos en un modo de supervivencia el modo de supervivencia está diseñado para ayudarnos a sobrevivir a un peligro inminente imaginad la tensión que es vivir cada día pensando que te va a pasar algo horrible que estás viviendo una situación insufrible que tu vida está en peligro que te puede pasar algo catastrófico en cualquier momento esto es realmente nocivo es algo muy perjudicial y es el modo en el que estamos cuando estamos generando distrés esto interfiere con el modo creativo con el modo de generar soluciones a los problemas de buscar otra interpretación a lo que nos está sucediendo de ver que la vida es algo más que la perspectiva que estamos teniendo que existen otras soluciones que existen otros puntos de vista que podemos interpretar cosas nuevas por tanto la consolidación del distrés en nuestro cuerpo y en nuestra mente interfiere con que busquemos realmente vías de escape a este estado y se consolida lo que se llama estrés crónico el estrés crónico es uno de los responsables de alteraciones autoinmunes de lo que conocemos como fibromialgia y de otras enfermedades que ya tienen un patrón muy biológico o muy físico de dolor de patologías físicas pero que llegamos a estas enfermedades o a estos patrones a través de un distrés crónico mantenido y sostenido en el tiempo bien esto sería más o menos la explicación teórica de el estrés entendido como estrés negativo lo que llevo repitiendo todo el podcast como distrés ahora me voy a centrar en soluciones que podemos hacer para solucionar este estado de estrés crónico de distrés sostenido lo primero que podemos hacer es ser conscientes de que ha instalado en nosotros un patrón no solamente ya psicológico sino también fisiológico que debemos interrumpir y que tenemos que parar por tanto lo primero de todo es mantener consciencia de esto ¿qué podemos comenzar a hacer? pues empezar a establecer rutinas y hábitos nuevos en nuestra vida y ojo lo que voy a decir ahora porque es muy importante instalar estas rutinas y estos hábitos nuevos sin buscar sentirnos mejor ¿sí? ¿se entiende esto que estoy diciendo? instalar rutinas y hábitos nuevos saludables sin buscar sentirnos mejor ¿por qué sin buscar sentirnos mejor? porque no vamos a sentirnos mejor inmediatamente si llevamos muchos años en ese estado de distrés en ese estado crónico de tensión no vamos a interferirlo por mucho que utilicemos las técnicas más avanzadas del mundo porque lo que tenemos que perseguir es invertir la inercia de comportamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente ¿sí? invertir la inercia de comportamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente esto se consigue con dosis enormes de paciencia de tolerancia al distrés y siendo muy persistente en la implementación de hábitos y rutinas nuevos de tal manera que cuando llevemos un año dos años tres años cinco diez años lo que hagan falta la inercia de comportamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente haya cambiado a un modo adaptativo a un modo de eutrés o de estrés positivo o de estrés bueno es decir que convirtamos con el tiempo el estrés en un aliado de esta forma vamos a conseguir cambios a largo plazo sin frustrarnos hay muchas personas que hacen lo siguiente estoy estresado entonces voy al psicólogo o tengo por ejemplo una enfermedad crónica de dolor crónico o tengo una enfermedad autoinmune que me está arruinando la vida entonces voy al psicólogo unos meses o un año no veo resultados he probado más o menos lo que el psicólogo o la psicóloga me ha aconsejado pero como no veo un resultado patente como no noto una mejoría en mi vida en mi calidad en mi bienestar de vida entonces abandono esto interfiere en un cambio a largo plazo no busques acabar con el estrés o con el distrés de forma inmediata tienes que ser consciente de que tienes que adquirir hábitos y rutinas nuevos a largo plazo siendo muy persistente para invertir la tendencia la inercia de comportamiento de tu cuerpo y de tu mente ¿cuál es una de las formas mejores para invertir esta inercia? la meditación está muy de moda sé que se habla en muchos sitios pero realmente la meditación tiene un efecto enorme en esta inercia de comportamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente ¿por qué? pues el doctor Dispenza da la explicación científica en su libro cuando estamos en un modo de supervivencia en un estado de alarma de alerta es decir en un estado de distrés en nuestro cerebro se generan ondas beta la ondas beta es un tipo de actividad eléctrica muy localizado en el sistema emocional del cerebro estas ondas beta hacen que el cerebro sea muy competente en periodos muy cortos de tiempo es decir lo que decíamos en el estado de alarma 30 minutos una hora máximo un día o poquitos días ¿vale? el cerebro y el cuerpo son altamente competentes para sobrevivir a situaciones de exigencia de alta demanda de retos con estas ondas beta lo que hacen las ondas beta es acelerar todos los ritmos biológicos de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro pero estas ondas beta son tremendamente nocivas o venenosas a largo plazo para nuestra salud por tanto la meditación hace que frenemos esa inicia de generar ondas beta en el sistema emocional de nuestro cerebro hacemos que la parte frontal del cerebro que es donde está la parte de la planificación del autocontrol de la regulación de las emociones se calme o se desbloquee tome control sobre la parte emocional de nuestro cerebro empiece a generar calma empiece a generar un estado de serenidad y aumente lo que conocemos como atención y concentración en la medida en la que con la meditación vamos reduciendo la actividad del sistema emocional en el cerebro se llama sistema límbico si lo quieres buscar en google o en wikipedia en la medida que la meditación consigue frenar el sistema límbico del cerebro es decir el sistema emocional la parte frontal la neocorteza empieza a generar más control sobre las emociones y las reacciones psicofisiológicas sobre todos esos patrones de hormonas y químicos que hemos estado hablando entonces con la meditación empieza a generarse otra actividad diferente conocida como ondas alfa las ondas alfa son para que te hagas una idea ondas que generamos cuando estamos aprendiendo cuando estamos muy atentos muy con un estado de atención de concentración muy elevado que es un estado en realidad de tranquilidad es un estado como de mucha coherencia y es un estado donde se produce el aprendizaje por tanto la meditación activa las ondas alfa reduce las ondas beta hace que estemos más serenos más atentos a lo que nos está sucediendo y que por tanto podamos encontrar soluciones se nos ocurre de forma pues repentina al tener nuestra mente vacía de distrés esas soluciones se generan de forma automática porque la parte prefrontal del cerebro ha empezado a funcionar de forma óptima y va generando soluciones alternativas vías de escape con creatividad la creatividad es una capacidad es un talento que se localiza en la parte prefrontal del cerebro y está asociada a las ondas alfa por tanto la meditación ayuda a que seamos más creativos que estemos menos nerviosos y que generemos soluciones al generar soluciones esa fase de resistencia crónica o de extremación a la que hemos llegado se interfiere el cerebro se da cuenta de que ha encontrado una solución y empieza a dejar de segregar la química del estrés de esta forma empezamos a recuperar una inercia saludable y de bienestar por tanto empieza a incorporar la meditación como un hábito saludable fundamental en tu vida repito no busques soluciones inmediatas no busques sentirte bien de forma inmediata sino que sé persistente incorporarlo como un hábito saludable a largo plazo y verás que a lo largo de los años esta práctica te va a ayudar a reducir los niveles de distrés que estabas generando hasta este momento al principio pues la meditación no tiene que ser algo muy profundo o muy prolongado basta con que lo hagamos cinco minutos de hecho yo recomiendo cuando las personas trabajamos esta técnica el mindfulness básicamente es como se conoce la técnica de meditación adaptada a la psicología cuando comenzamos a practicar mindfulness yo digo mira esta técnica como mucho la tienes que practicar de un minuto a cinco ¿por qué? pues porque cuando estás muy estresado es imposible estar más de cinco minutos haciendo esta técnica porque te frustras porque te aburres porque tu mente está bombardeada de pensamientos de agobio pensamientos negativos pensamientos de distrés por tanto al final te frustras y dejas de practicar la técnica si lo haces un minuto a cinco máximo vas a ver que va a cambiar enormemente a lo largo de los años ese funcionamiento de tu sistema límbico de tu sistema emocional y que vas a ser mucho más creativo o creativa en la generación de soluciones por tanto empieza por un minuto a cinco máximo y hazlo por ejemplo tres días en semana lunes miércoles y viernes o martes jueves y sábado tres días en semana máximo cinco minutos ¿qué momento te recomiendo yo para esto? pues el momento donde puedas estar tranquilo tranquila en casa puede ser después de comer si es que comes en casa o puede ser por la noche antes de irte a dormir tumbado en la cama o en el sofá máximo cinco minutos ¿de acuerdo? a medida que vayas practicando la meditación en mindfulness y vayas instaurando este hábito en tu vida puedes prolongar un poco más el tiempo puedes encontrar audios o vídeos en youtube es muy fácil vas a youtube y pones mindfulness o meditación guiada y vas a encontrar millones de audios para ayudarte a hacer esto yo te recomiendo audios que pues sean coherentes con tu forma de pensar hay muchos audios de mindfulness que son que tienen un componente importante de espiritualidad si no te gustan estos audios puedes buscar otros audios que tienen un componente más neutral más de centrado en la respiración yo estos audios son los que más recomiendo porque al ser más neutrales pues no van a interferir con tu sistema de creencias y no vas a abandonar la práctica habitual del mindfulness por tanto busca estos audios en youtube y empieza a practicarlos a medida que la meditación la vayas prolongando vas a pasar de ondas alfa a ondas z como dice el doctor dispensa y las ondas z es lo que es el patrón eléctrico de la mente subconsciente y es aquí en la mente subconsciente o lo que en psicología también conocemos como inconsciente en la mente inconsciente es donde están los patrones psicológicos y emocionales guardados en la medida en la que practicas la meditación y accedes a tu inconsciente es aquí donde podemos cambiar patrones psicológicos y emocionales patológicos hay técnicas en psicología diseñadas para acceder al inconsciente y cambiar estos patrones psicológicos y emocionales por ejemplo son las técnicas MDR o las técnicas de TIC técnicas de integración cerebral o la técnica de liberación emocional estas técnicas son las que ayudan a acceder a la mente inconsciente y a cambiar los patrones patológicos que están instaurados en nuestro cerebro a nivel emocional y psicológico en la medida en la que eres capaz de acceder a esta actividad de ondas z vas a cambiar los patrones patológicos traumáticos que hay instaurados en tu cerebro hay terapias especiales por ejemplo cuando tienes algún trauma o cuando has habido una situación muy traumática muy estresante y por ti mismo no eres capaz de cambiar estos patrones yo te recomiendo que entonces asistas a un terapeuta o a una terapeuta y de esta forma adelantes muchísimo tiempo o hagas un paso más allá en lo que puedes hacer por ti mismo como por ti misma para cambiar esos patrones de estrés crónico otra cosa que puedes hacer es muy sencilla el ejercicio físico y las actividades placenteras actividades que te hacen sentir bien suponen una distracción del dolor hay una autora que tiene un libro que se llama El viaje a tu cerebro se llama Rosa Casafón y Rosa Casafón en su libro que da una visión muy neuropsicológica del dolor o del funcionamiento de nuestra mente del cerebro dice que no hay patrones o sea no hay vías neuronales específicas para el dolor así que así como por ejemplo sí que existe una vía específica para activar el cuerpo a través de pensamientos no existen vías específicas neuronales para el dolor son vías muy inespecíficas entonces ella habla de que el ejercicio físico y las actividades placenteras las actividades que nos hacen sentir bien como una conversación con un amigo como ir al cine como leer un buen libro como ir a dar un paseo a la naturaleza estas actividades interfieren con la química del dolor interfieren en esas vías inespecíficas del dolor y por tanto las señales del dolor que se llaman señales nociceptivas nunca llegan a alcanzar la corteza cerebral o la mente consciente el cerebro consciente o al menos no en un estado muy elevado de mucha intensidad y por tanto reducimos enormemente la sensación de dolor que sufrimos el ejercicio físico y actividades placenteras es como una medicina como un fármaco que podemos implementar en nuestra vida para reducir el dolor si padecemos dolor crónico o estrés crónico hacer ejercicio físico y actividades placenteras como una responsabilidad más como un hábito saludable más en tu vida hará que vayas reduciendo la intensidad de dolor o de estrés de distrés que padeces por tanto ejercicio físico y actividades placenteras de forma habitual en tu vida para distraerte del dolor otro tema muy importante y en esto no me voy a extender mucho porque no soy un experto pero la dieta saludable también ayuda mucho a reducir los niveles de distrés y el dolor crónico ¿por qué? pues mira existen muchísimas explicaciones médicas que yo he leído en bibliografía que ya te digo no me voy a extender pero sí que te puedo decir que personalmente lo he incorporado en mi vida yo pasé por un proceso de oposición hace poco y desde que comí mucha fruta y verdura reduje sustancias más nocivas como por ejemplo el gluten o la lactosa reduje es decir que no es que me volviese antilactosa o antigluten sino que reduje estas sustancias empecé a comer un poquito mejor más saludable y la verdad es que noté un nivel de energía mucho mayor y un estado de bienestar mucho mayor así que bueno te recomiendo que investigues sobre el tema yo creo que ya puedes intuir porque esto sale mucho en periódicos en blogs y en las noticias en televisión que la dieta saludable ayuda muchísimo a reducir el estrés y el dolor crónico y por último lo que yo llamo consolidar un sistema consolidar un sistema es acudir periódicamente a un lugar a un profesional o a una profesional que te ayude a mantener ese sistema de cambio ese sistema de reducción del estrés que estás teniendo es decir ir a terapia ir a supervisión ir a grupos de ayuda que te permitan estar conectado o conectada a ese conocimiento para reducción del estrés a ese conocimiento para incluir hábitos saludables en tu vida y que de esta forma pues puedas impedir que haya recaídas en hábitos patológicos puedas impedir que haya un abandono de estas técnicas o estos hábitos saludables que te van a permitir superar el distrés el estrés crónico el estrés malo el estrés negativo bien ya estamos llegando al final del podcast y como prometí en redes sociales en la parte final del podcast siempre voy a recoger peticiones que me habéis hecho en redes sociales así que vamos a ello en instagram monica me hizo un comentario que dice fran nos podrías recomendar libros en tus próximos podcasts a mi los de Wayne Dyer me han ayudado mucho en las épocas de sombras y siempre tengo alguno en el bolso para leer pues mira monica te recomiendo este libro de Joe Dispenza deja de ser tú lo he explicado bastante a lo largo del podcast por tanto no me voy a prolongar y también te recomiendo pues otros libros que ya he explicado en podcasts anteriores o en posts anteriores del blog como por ejemplo el de la trampa de la felicidad de Ruth Harris este libro a mi me encantó y me ha ayudado muchísimo a mejorar mis conocimientos y mis técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas así que Joe Dispenza deja de ser tú la trampa de la felicidad de Ruth Harris y hay también uno que me gusta bastante en una parte en otra parte no tanto pero mira también lo recomiendo porque desde el punto de vista cognitivo acerca mucho lo que es la terapia cognitiva y es muy famoso es de Rafael Santandreu y se llama El arte de no amargarse la vida El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu ¿por qué digo que no me gusta mucho? o sea ¿por qué digo que hay una parte que no me gusta? hay una parte que no me gusta porque él describe a sus pacientes de una forma un tanto supongo que para que quede de forma comercial o cómica pero me parece un poco efectiva por todo lo demás por cómo él describe la terapia cognitiva y trucos técnicas tácticas cognitivas para modificar pensamientos irracionales para modificar creencias negativas yo creo que está bastante bien y también puede ayudar ahora vamos con un comentario de Fabiola dice Frank me gustó mucho me gustó mucho supongo que se refiere al podcast que acabo de escuchar personalmente me era de lágrimas de felicidad escuchar tu voz magia del internet como sugerencia me encantaría que investigaras o tocaras el tema de la creatividad como herramienta de sanación espiritual todo el abuso infantil que recibí ha sido y sigue siendo transmutado a través del trabajo que hago a diario con mis muñecas muy interesada en descubrir más acerca de este proceso y de escuchar tu opinión al respecto bien Fabiola Fabiola tiene un instagram que se llama figandme figandme que recomiendo que busquéis ahí ya hace muñecas de trapo muñecas muy muy reales muy auténticas con un toque muy vintage muy antiguo y que cada muñeca transmite mucha personalidad además Fabiola la conozco personalmente porque la conocí en la época en la que estudiaba en Granada nos hicimos amigos y le tengo muchísimo cariño pues mira Fabiola en este libro de deja de ser tú y en este podcast ya lo he explicado porque los estados de creatividad son sanadores porque los estados de creatividad generan ondas alfa activan la parte prefrontal de nuestro cerebro ayuda a relajar la parte del sistema límbico donde están las emociones como por ejemplo el miedo la rabia la ira están en el sistema límbico por tanto la creatividad a través de la activación de la zona prefrontal de nuestro cerebro hace que generemos una actividad eléctrica mucho más productiva mucho más positiva mucho más adaptativa hace que generemos soluciones que busquemos formas diferentes de resolver problemas y en definitiva hace que estemos en un estado más placentero de mayor felicidad así que te animo a que investigues en este libro deja de ser tú de Joe Dispenza que creo que vas a encontrar muchas respuestas a seguramente muchas cosas que has vivido bien pues ya estamos terminando este podcast espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido que os haya servido de ayuda he intentado hacerlo todo lo espontáneo posible he intentado ser un poco más natural en este podcast porque ya me siento un poco más suelto y que de esta manera viváis este podcast pues como trato de hacer con el blog psicologiadevida.com que es tener un café un espacio virtual de cafetería de poder relajarte de poder tener una charla especial con alguien sobre algo que te preocupa algo que te hace sentir mal y que encuentres respuestas a las incógnitas a los problemas a las dificultades que encuentras en tu vida te animo a visitar el blog psicologiadevida.com que es en donde suelo escribir y hacer posts amplios sobre temas de la psicología recuerda que psicologiadevida.com se escribe sin la E psicologiadevida.com te animo a que te suscribas a la newsletter que me des tu correo electrónico y yo te voy a hacer llegar sin correo basura todas las novedades del blog y de las cosas que hago en redes sociales te invito a que me sigas en redes sociales en facebook instagram en facebook me puedes encontrar como psicologiadevida.com si la E psicologiadevida.com y en instagram me puedes encontrar como arroba psicologiadevida si la E arroba psicologiadevida también me puedes encontrar en twitter con el mismo nick que instagram arroba psicologiadevida lo que pasa que en twitter estoy publicando quizá con con menos creatividad porque me gusta más facebook e instagram en facebook en instagram publico como he dicho al principio muy a menudo me puedes enviar tus sugerencias comentarios cualquier cosa que te preocupe también me puedes dejar comentarios en los que hago en el blog psicologiadevida.com y oye todo lo que yo pueda ayudarte todo lo que pueda orientarte pues aquí estoy seguramente en otros podcast pues haga audios de meditación de mindfulness déjame un comentario en este podcast o en los artículos del post donde aparezca este podcast o en redes sociales si quieres o te apetece que haga alguno de estos audios más centrados en lo que es la técnica de mindfulness házmelo saber y yo me pondré cuanto antes a ello oye te doy las gracias de que me hayas escuchado todo este tiempo y te animo a que me sigas a menudo de que me muestres tus preocupaciones lo que te preocupa de cara al futuro tengo pensado pues hacer quizá algún webinar o un seminario online en directo sobre estos temas para que así me puedas ver y me puedas preguntar temas en directo tengo también pensado escribir libros de hecho ya estoy con uno más del ámbito de la educación y voy a ir reflejando todo esto en un material que a largo plazo pues te lo puedas descargar que lo puedas explorar tranquilamente que sea parte de tu bibliografía y que oye tengas un pedacito organizado y muy bien diseñado de mi conocimiento así que nada te invito a que te pongas en contacto conmigo muchísimas gracias por escuchar este podcast si crees que le puede venir bien a alguna persona que conozcas te animo a que lo compartas a que se lo envíes a esas personas que te importan a que lo publiques en tus redes sociales si no igualmente yo estoy encantado de que hayas escuchado este podcast y nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias y un abrazo muy fuerte y un abrazo 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 y un abrazo